Ah, ahora miren, usted más o menos cuánto se hace al día, aquí paga usted, bueno, cuánto más o menos se hace al día. Ah, aquí, con la idea como estamos, aquí, con la idea, 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 si, en unos seis horas, con la idea. Al día, cuatro, cuatro, noventa, así. Pero cuatro, ¿usted le paga la alcaldía por estar aquí? Sí, claro. Ahora, ¿qué piensa usted el hecho de que en algún momento, me imagino que lo van a venir a reudicar? Porque esto nos va a ayudar, ¿no? ¿Sabes que no es lo que yo quiera? ¿Por qué no vamos platicando? Porque el hecho de que lo necesito de elaborar no quiere decir que se va a poder en el lugar que no es correcto para hacerlo. Ahora, los años a los años es bien, pero ya cuando viene el momento, pues hay que cumplir buenas leyes. Y pediamosle a Dios que nos lleve un lugar bonito, pues. ¿Y como a la Erola? ¿No es posible? Por el que ovega y lo que va a hacer, no es difícil. Hubiéramos pensado que no vamos a hacer. Y además, el que es perico, ¿dónde quiere? Vende ahí, se planta ahí, vende en el nombre de Dios. Pero para los otros, no, no, pues vamos. Y bajode, hay temporadas bajas, temporadas altas. Lo bueno es que siempre hay que tener sustidos dependiendo de la atención.